Se cumplió Mesa Solidaria en el Barrio Primero de Mayo, actividad liderada por dirigentes cívicos y comunales. Este es el testimonio de uno de los seguidores del sector. La gente ha sido muy participativa, muchos han traído de lo que les sobra y han llevado de lo que necesitan. Y de eso se trata esta mesa participativa, gracias a los compañeros que hicieron este evento. Los beneficiarios detracan también esta jornada, como lo manifiesta una de las participantes. Que verdaderamente a veces no tenemos, por ejemplo, muchos, pero por ejemplo los muchachos que llegaron, venezolanos, es una población que necesitan mucho. Uno de los donantes también resaltó esta actividad solidaria en el Barrio Primero de Mayo. Vine a portar a la mesa y espero que juntos todos colaboremos para ayudar a la gente pobre de nuestro barrio. Y así no sea, así sea a nivel de barrio. Hoy estamos aquí, como ustedes ven, en la mesa solidaria, tratando de sobrellevar un poco el problema de la pandemia. Se espera que con este ejemplo de solidaridad en otras comunas y corregimientos también se repita para beneficio de los más vulnerables. Gracias. 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 Gracias.